La gloria de Jehová o de Yahvé. Domingo de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Hoy celebramos en este sexto día del mes de agosto 2023 con ustedes, Paul Lennon, a veces llamado licenciado, pero también maestro en teología católica, por si las dudas. Bien, qué hermosa fiesta hoy tenemos, espléndido. Después de todo el trabajo del ministerio de Jesucristo, después de estudiar sus parábolas, seguimos todavía en el evangelio de San Mateo. Y me refiero a que ahora voy a leer el evangelio para que vean que estamos con el Señor. Siempre Mateo, capítulo 17, el principio. Jesús tomó consigo a Pedro, antes llamado Simón, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente, como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Meditamos en estas sagradas palabras de Jesús, recordando también que cuando se anuncia el evangelio, cuando leemos el evangelio, Jesús está presente. Cuando se proclama el evangelio en la Santa Misa, Jesús está también realmente presente entre nosotros. Y veo que algunos sacerdotes, ahora antes de leer el evangelio, lo hacen con el incienso. Hacen una insensación del libro sagrado para significar que algo maravilloso, algo especial, algo sagrado, está por suceder con estas palabras de Jesús. Entonces, comencé un poco capciosamente, lo reconozco, queridos hermanos, diciendo que si se trata de la gloria de Jehová o la gloria de Yahvé. Nosotros, católicos, desde hace ya bastante tiempo, cuando nos pusimos más al día con los estudios bíblicos, venimos a estudiar también la discusión, la cuestión del nombre de Dios en los primeros libros de la Biblia, sobre todo el Pentateuco, la Dora de los Hebreos, donde se habla de Dios y se le da varios nombres. Entonces, hay una discusión, por tanto, acerca de esa realidad. Y actualmente, si consultamos Wikipedia, también hay una larga explicación del nombre de Dios como Jehová. Y lo usan mucho los hermanos evangélicos en nuestro país de Guatemala y en Centroamérica, imagino, Centroamérica y en América Latina. No sé, nosotros los católicos, como digo, desde hace tiempo, decimos Yahvé, en inglés se dice Yahweh. Surgen estas discusiones porque, como ustedes saben, los hebreos no escribían las vocales en su idioma. Entonces, solamente están las cuatro letras famosas que existen en la Biblia, en el original hebreo. Es como una Y, una griega, una H, una B, de vaca, y una H. Entonces, son otro idioma completamente distinto. Entonces, desde hace tiempo, los estudiosos trataran de meter, entonces, vocales ahí para saber, tratando de saber cómo se pronunciaba aquello. Y depende de las vocales que uno meta, uno tiene o Jehová y o Yahvé, Yahweh, en inglés. Entonces, si quieren seguir discutiendo en otra ocasión, se puede hacer más a fondo. Yo he consultado hoy Wikipedia en su versión española para no andar regando fuera de tiesta demasiado. Pero voy a recurrir ahora a algo, un estudio de un gran exégeta católico del siglo pasado, un francés que se llama Xavier Léon Dufour. Y es uno de los católicos que comenzaron a estudiar profundamente la Biblia, la Sagrada Escritura en sus idiomas originales del hebreo y del griego. Y él entonces creó la idea, no el primero, pero creó la idea de poner a nuestra institución un buen vocabulario bíblico para poder entender mejor la Biblia. Y claro, hoy estoy fascinado con la palabra gloria, lo que se me vino a la mente, la gloria de Dios. Porque esto es lo que experimentó Jesús y sus discípulos en el monte Tabor. Yo lo veo, si les parece bien que eso le da un contexto, le da una explicación mejor a lo que está pasando. Jesús entró, subió al monte con sus escogidos discípulos más íntimos porque se va a revelar algo especial de él. Se le va a revelar pues casi diríamos su divinidad. ¿Por qué? Porque aparecen con él Moisés y Elías. Moisés la persona que se acercó más personalmente a Dios y Elías para los judíos el más grande de los profetas y profeta también que hizo grandes prodigios, grandes milagros podemos decir Elías y los discípulos ya habían presenciado con Jesús grandes milagros ¿verdad? Y ya habían pero también presenciado grande predicación de Jesús ¿no? Pero esto es muy hermoso necesita mucha mucha meditación pero Jesús aquí es como el nuevo Moisés Moisés dice a Dios dame la gracia de ver tu gloria del monte Sinaí la gloria de Yahweh tomó el aspecto de una llama que consumió la zarza y también en forma de una nube cuando pasó la cara de Moisés se hizo radiante con tal gloria dice San Pablo que los hijos de Israel no podían mirarlo esto es lo que estamos presenciando hoy en el santo evangelio en el santo pero no podían the lo que ocurrió Gracias.